A pesar de que el año escolar correspondiente al calendario A en las instituciones educativas públicas está cumpliendo un mes de haberse iniciado, un buen número de niños y jóvenes aún no se encuentran estudiando. Por ello, la Secretaría de Educación del municipio de Palmira continúa con la campaña Todos al Colegio, que establece un marco de acción de tres meses a partir del inicio de clases a principio de año con diversas actividades. Dentro de este propósito, se sostiene la alternativa de acceder a un nuevo año lectivo con matrículas abiertas de manera extendida, en especial para aquellos futuros estudiantes que se encuentren en situación de vulnerabilidad que podría truncar, de cierto modo, su acceso a la educación. Por ello, se invita a que los padres de familia y acudientes de menores que aún no estén estudiando, diligencien su cupo en cualquiera de las 27 instituciones educativas de Palmira. Otra alternativa es que los interesados puedan acercarse a las oficinas de la Secretaría de Educación Municipal para mayor información.